Música 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 No sabía de sufrir yo, no te pide sin daño, y yo no me dejaré callar De mi cine, de mi cine hay maldito mí De mi cine, de mi cine hay maldito mí De mi cine, de mi cine, de mi cine De mi cine, de mi cine, de mi cine, de mi cine De mi cine, de mi cine, de mi cine, de mi cine De mi cine, de mi cine, de mi cine ¡Suscríbete al canal!